hola chicas bienvenidas a mi canal de youtube hoy estoy en un estado destrozada totalmente pero ya tengo las trenzas hechas y me voy a poner esto que me ha llegado es una peluca kinky strike miren que monada yo siempre había soñado con un pelo así y una peluca pero bueno ya que no tengo este pelo así tan largo para ponerme lo kinky strike me lo pongo en peluca miren qué chula vale le voy a mostrar de cero la peluca cómo está ahora tiene una parte que es el cirque base para que se vea más natural la línea miren esto esto hace que se vea mucho más natural en la raíz ven ahora que me la ponga ustedes lo verán bueno me quito mi pañuelito y vamos a montar la peluca porque he quedado con mis amigas y me están esperando aquí están ellas esperándome que yo me arregle para salir vamos a salir a tomar un mojito que el cuerpo lo pide miren la peluca tengo elástico aquí que se lo coloco de aquí aquí vale para esto primero lo voy a cortar entonces ahora yo lo voy a cortar aquí la tela que sobra que no veo mucho normalmente esto me gusta hacerlo con la peluca quitada para no fallar mejor la quito y no invento no voy a hacer que dañe mi peluca no se la voy a poner aquí para que vean en la cabeza y vamos a cortarla y así les muestro que lo vean miren mi peluca ya está cortadita todo vale ahora me la voy a colocar bueno entonces vamos ahora a ponerle esto es para que me ajuste bien es súper fácil lo coso aquí miren como lo coso aquí hace una calor increíble pero me gusta que haya calor le damos unas pinzadillas y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo la he planchado, me he cambiado, me he maquillado un poquito. Miren como se ve. Es muy natural. Me paro para que lo vean. Este es como queda al final. Muy bonito. Y bueno chicas, yo me voy que mis amigas me esperan. Eso es todo. Gracias por mirarme y gracias por seguirme. Acuérdense de suscribirse a mi canal porque así cada vez que yo coloco un video, pues le llega la información de que yo he subido un nuevo video. Y así están al día de todos los cambios de look que yo subo. Bueno chicas, bye. Música 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 Música